Tweets y respuestas de Donald Trump Tweet de Donald Trump Voy a representar a mi país muy bien representado y voy a luchar a favor de sus intereses. Los medios de noticias falsas nunca me dan la cobertura Nunca me dan una cobertura fiel. ¿Para quién le importa? Nosotros sí. Tweet de Donald Trump Estoy deseoso de tener todas mis reuniones hoy día con los líderes mundiales incluyendo mi reunión con Vladimir Putin. Mucho sobre lo que hablar. Tweet de Donald Trump Todo el mundo acá está hablando del por qué John Podesta rehusó darle el servidor del DNC al FBI y a la CIA. Penoso. Tweet de Donald Trump Tweet de Donald Trump Tweet de Donald Trump Tweet de Donald Trump Gracias.